Los soledaditos, el mundo en la patria, los niños que no conozco no importan nada. Se para de malos con todas las ciudades, todos niños conmigo con todas las ciudades. Seguimos envenenando a los de las pandillas, seguimos refugiando por la policía. Los hilos del río, los balas me corté, a los hilos fue, no lo puede creer. Yo sigo tomando balas y cerveza, la banda de la mujer está en la cabeza. Los soledaditos, el mundo en la barra, los hilos del río, los niños que no conozco no importan nada. Se para de malos con todas las ciudades, todos niños conmigo con todas las ciudades. Seguimos envenenando a los de las pandillas, seguimos refugiando por la policía. Los hilos del río, los balas me corté, a los hilos fue, no lo puede creer. Yo sigo tomando balas y cerveza, la banda de la mujer está en la cabeza. Los hilos del río, los hilos fue, no lo puede creer. Los hilos del río, los hilos fue, no lo puede creer. Se para de malos con todas las ciudades, todos niños conmigo con todas las ciudades. Seguimos envenenando a los de las pandillas. Los hilos del río, los hilos fue, no lo puede creer. Se guiando por la policía, los hilos fue, no lo puede creer. Se guiando por la policía, los hilos fue, no lo puede creer. Yo sigo tomando balas y cerveza, la banda de la mujer está en la cabeza. Los hilos del río, los hilos fue, no lo puede creer. Los hijos de locos y los hijos de la nada Se para de mano con toda la guillada Los niños con huevas con toda la guillada Seguimos esperándolo de la patilla Seguimos jugando con la policía Los hijos de locos y los hijos de locos y los hijos de la nada